Oración de la noche de hoy martes 16 de mayo de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios y mi Señor, te alabo y te bendigo por tu amor incondicional. Gracias porque hoy sentí tu compañía. Al llegar la noche, solo tengo palabras de agradecimiento para ti. Me postro en tu presencia para glorificarte y que mi sencilla vida sea una oblación a tu nombre. Gracias Señor por todo lo que he vivido a lo largo de este día. Gracias por todo el amor que me hace sentir diariamente. Ese amor que me ha hecho valiente porque ha echado de mi corazón todo sentimiento de miedo y temor. Quiero que hoy me lleves a ser posible cada uno de los planes que tienes para mí. No permitas que me aleje de tu lado. Te suplico que continúes con la obra que haces de mi corazón en todo mi ser. Cuando pienso en una vida sin ti, me invade el miedo y me siento sin rumbo. Quiero vivir mi vida haciendo siempre obras agradables para ti. Gracias porque en tu nombre me has hecho un luchador, me llenas de nuevas esperanzas y me haces salir triunfante de cada situación difícil. Te pido que en este momento me des tu serenidad y tu paz, que mis miedos, mis inseguridades y mis dolores se calmen ante tu presencia poderosa. No permitas que me aleje de ti. Lléname de todo lo que necesito para ser feliz. Me has mirado a los ojos, me has amado y me has hecho digno de ti. Soy valioso para ti y sigues creyendo en mi capacidad de conversión para volver a tus caminos de amor y felicidad. Gracias dueño de la vida, porque me enseñas a vivir con justicia y quieres que sea misericordioso. Conoces mis limitaciones y me ayudas a ser cada día mejor. Gracias por las cosas que me das, porque todas me las has dado por tu misericordia y amor. Aparta de mi lado los peligros que me hagan caer en el desespero y me lleven a tomar decisiones que no favorezcan mi futuro. Gracias porque tengo la plena confianza de que tú no me desamparas ni de noche ni de día y por eso mis planes nunca van a caer. Tú conoces mis más grandes necesidades y sabes que es lo mejor para mí. Aquí, al pie de mi cama, quiero pedirte que permanezcas en mi corazón. Nunca apartes tu mirada de mí, porque sin ti no sabría qué hacer ni qué rumbo tomar. Sé que quieres lo mejor para mí y por eso al escucharme actúas bendiciéndome y haciéndome experimentar tu benevolencia. Quiero suplicarte que me des paciencia, no dejes que me angustie y termine cometiendo muchos errores. No me canso de cantar tus maravillas y de manifestar lo grande que eres. Grande eres en medio de mi historia, grande y lleno de bondad. Grande es el Señor que ahora sostiene mi vida en sus manos. Te suplico que no me dejes perder la paciencia ante las dificultades y que encuentres siempre en tu presencia una fortaleza. Te pido que esta bella noche pueda renovarme en ti. Para que el día de mañana pueda vivir de una manera auténtica y digna ejemplo de tu Hijo amadísimo. Que nos enseñó la verdadera esencia del amor mediante su vida. Mañana quiero levantarme con el ánimo de seguir luchando, pero necesito de ti, necesito tu bendición. En tu nombre descanso, creo en tu palabra que dice, nunca se dormirá el que me guarda. Quita de mí todo miedo y déjame estar contigo, descansando en tu presencia amorosa. Permíteme descansar en tu regazo. Cúbreme con tus bondades para que mi corazón se llene de paz y serenidad. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.